Decenas de profesores de la educación participaron de la actividad que se llevó a cabo en el rancho Colipro, ubicado en la comunidad de San Pedro. Fue organizada por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes. Hubo actividades como fútbol, carrera atlética, juegos para niños, baile, comida y más. Este año nos propusimos hacer una actividad familiar, se llama Confraternidad de la Familia Colipro, donde podían venir todos los colegiados con sus familias a disfrutar de un día de campo. Tenemos actividades como la cuadrangular de fútbol y tenemos la carrera, la primera edición de la carrera de la Confraternidad Colipro 2012. El Colipro es el colegio que agremia a los educadores del país y ahora tiene su sede regional en Pérez Celedón. Bueno, el colegio es el Colegio de Licenciados y Profesores, lo integran todos los profesores y los maestros también, o sea, todo el premio de la educación que quiera o que se afilia, ahora es un requisito estar todos colegiados para estar a derecho con la educación, con el impartir la profesión. Nosotros tenemos una junta regional, hay una junta directiva a nivel nacional y ahora tenemos una junta regional que integramos aquí cinco personas. El fin del Colipro es regular la educación y brindar capacitaciones a los docentes, entre otras. El Colegio de Licenciados y Profesores pues tiene que regular lo que es todo lo concerniente a la educación del país, tratar de mejorar la calidad de la educación y que todos los profesores estén a derecho y cubiertos también. Nosotros tenemos que dar capacitación a los profesores, se da capacitación, cursos de mejoramiento educativo y también se hacen actividades recreativas, actividades culturales, talleres, cursos, etc. Es un montón de actividades que hay que hacer durante todo el año.